En el programa Prevención y Acción de la Presidencia de la República, la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, informa que la entidad invertirá más de 9 billones en los programas de transferencias monetarias durante el 2021. Durante su intervención, Correa aseguró que el próximo 22 de febrero iniciará la entrega de los pagos acumulados de enero y febrero de ingreso solidario para más de 3 millones de hogares bancarizados. Después de esta fecha, continuarán con los no bancarizados de manera escalonada. Sobre el programa Colombia Mayor, la directora de la entidad dijo que se invertirán 2.6 billones para garantizar las entregas, incluyendo seis pagos extraordinarios. Sus 1.7 millones de participantes recibirán este mes y hasta junio del 2021 un pago adicional mensual y extraordinario de 80 mil pesos, para un total mensual de 160 mil pesos. El primer pago del año iniciará este viernes 12 de febrero hasta el 25 del mismo mes. En materia de devolución de IVA, Prosperidad Social anunció que ampliará el número de hogares beneficiarios a 2 millones. A partir de marzo, las familias recibirán 76 mil pesos bimestrales para una inversión total de 912 millones en 2021. El millón de hogares vinculados será el que, según el CISBEM, vive en condición de pobreza extrema y no recibe en este momento ningún subsidio del Estado, y los hogares más pobres que reciben recursos a través del ingreso solidario.